Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto tenerlos. Yo también por mi parte les agradezco muchísimo. Obviamente sabemos que apenas regresando a las andadas, regresando a los conciertos, a los streamings, poder llegar con mi música a la gente es algo que siempre me ha gustado y ahorita se extrañó durante meses y ya teniendo la oportunidad, primeramente gracias a Pepsi Center por abrir las puertas para esta oportunidad, porque podemos hacer este streaming. Gracias al público que luego, luego, como dijiste, los boletos empezaron a agotarse, los de meet and greets y demás, y ahora también tenemos, bueno, seguimos con el boletaje, es un concierto que puede verse alrededor del mundo, así que del país que sean, de donde estén, les agradezco, de la ciudad que estén también, les agradezco que lleven la información a que la gente ahorita que está regresando también a enterarse de que puede estar pasando en el medio del entretenimiento, sepan que el 3 de octubre voy a tener un concierto, que es un on-plug, es un on-plug por un par de razones, la primera es que sabemos que ahorita hacer un concierto completo está un poquito complejo, sobre todo porque a nosotros los artistas nos gusta mucho que si el concierto va a ser full, realmente tengamos la vibra y el sentimiento de la gente mucho más cercana, entonces creo que a todo hay que sacar una ventaja, la ventaja de esto es poder hacer un concierto íntimo que nunca he hecho, por cierto, en mi caso nunca he hecho un on-plug, he hecho, tengo una versioncita acústica dentro del concierto, me ha tocado hacer algunos showcases de 4 o 5 cancioncitas, pero nunca realmente armar un concierto completo, un plus que desde que nos enteramos, desde que tuve la oportunidad de hacer esta colaboración aquí en el Pepsi Center, pensamos, mi equipo y yo, fue cantar las canciones, el on-plug te da muchas ventajas también, no tienes que montar toda una coreografía, necesitas una banda entera, que viene toda mi banda, simplemente viene en un modo on-plug, que incluso metimos un par de músicos más, pero viene en una modalidad diferente, y aprovechamos para decir, bueno, si no hay que montar todo, no hay que traer una secuencia, hay bailarines y demás, ¿por qué no aprovechamos para que sea el público quien escoja las canciones? Entonces, pusimos en votación a través de mis redes al público, sin tapujos, sin decirle, puedes votar solamente de este o este disco, obviamente solo tenían que ser míos como solista, pero podían ser incluso de los homenajes, de cualquiera de mis cuatro discos inéditos, y la votación nos dejó felices, sorprendidos, satisfechos, hay canciones que vamos a traer desde el primer disco que hace mucho tiempo no cantaba y que no fueron sencillos, pero que ahí están, que la gente quería reescuchar, y estamos haciéndoles algunas versiones nuevas, algunas versiones que creo que los van a sorprender de canciones que conocen, otras las mantuvimos simplemente en una versión un poco más acústica, más íntima en un plug, pero manteniendo la esencia de la canción original, que sabemos son canciones que la gente quiere escuchar y cantar desde sus casas y desde donde estén, tal y como son, y algunas otras canciones que creo que es la primera vez que nos va a tocar cantarlas en vivo y además en un un plug. Entonces, disfrutamos que la gente hiciera el set list, ya prontito de hecho lo vamos a revelar, o una parte para que sepan cómo estamos, qué vamos a cantar y qué va a haber. Lo que sí les puedo decir es que hay desde el primer disco hasta el último, que es desde Aerosoul hasta Somos Muchos y Venimos Todos, pasando por los discos de homenaje, por los dos discos de homenaje, y va a tener el concierto un poquito de todo, va a tener sus momentos, sus momentos de baladas, sus momentos de lo nuevo que van a escuchar, sus momentos de lo que nunca habían escuchado y momentos de nuevas versiones. Entonces, creo que va a ser un concierto muy completo, estoy muy emocionado de poder hacer un concierto en un plug. Los músicos son maravillosos y una vez más, gracias a todos ustedes que nos tienen, en donde sea que estén, en el país, ciudad, computadora, celular y de donde nos busquen. Y una vez más, gracias al Pepsi Center por la oportunidad de hacer, de regresar a conciertos. Es el primero que voy a dar después de que explotó todo esto. Entonces, desde marzo, es de febrero, ni desde febrero hasta el 3 de octubre, me subo a un escenario otra vez y eso me tiene muy emocionado. Las maravillas que tiene la música, precisamente, es que en medio de cualquier victoria y cualquier derrota, cualquier crisis y cualquier momento de grandeza a nivel mundial, nacional o ciudadana incluso, o social, puedes crearla, puedes hacerla, puedes compartirla. Es un idioma completamente diferente, no un idioma nuevo, es uno de los primeros idiomas, sino es el primero que existió en el corazón del hombre. Entonces, eso es lo bonito de la música. Estés donde estés, en el momento que estés, en la situación, edad y demás que te puedas encontrar, la música siempre va a decorar lo que esté pasando. Y siempre, de preferencia, en mi caso, intento usarla para levantarnos, para levantarnos el ánimo, levantarnos el espíritu. Sabemos que todos llevamos encerrados un buen rato en nuestras casas. Se me hace maravilloso y espero que sigamos cuidándonos, que sigamos saliendo lo menos posible y solamente lo indispensable. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad ahorita, a través de un streaming, a través de este formato que nos presenta Pepsi Center, de poder llegar a los hogares de las personas, ¿no? Entonces, yo agradezco llevar ya una carrera de 16 años de solista y agradezco mucho, de verdad, que el público quiera seguirme escuchando desde su casa y quiere decir, bueno, terminó ahorita, o bueno, entramos a una nueva normalidad, terminó la cuarentena absoluta. Entonces, busquemos qué queremos escuchar y saber que es uno de los primeros que el público quiere escuchar. A mí me tiene muy halagado. Dos cosas o dos materias que han ocupado mi tiempo a full. Una es crear mi nuevo disco, que de hecho ya estamos por salir con él. Es más, vamos a tener este unplug el 3 y 10 días después vamos a estar, aproximadamente entre 10 y 2 semanas después, vamos a estar lanzando el primer sencillo que se llama Explosivos, que es el primer sencillo de mi nuevo álbum. Entonces, ya estamos en eso. La semana pasada justamente tuvimos una junta con la disquera para ya definir las 11 canciones, que estamos en 10 y estamos definiendo la última ya para cerrar la lista a full del disco. Voy a estar también metido en el estudio algunos días para empezar a grabar ya las vocales de las canciones que ya están escogidas. Eso ha sido uno de mis temas. Y la otra, yo tengo una disquera que se llama Arc Records, que maneja ahorita tres artistas, que son Melisa Galindo, Oscar Calderón y Yesid. Oscar Calderón y Yesid estarán saliendo en las próximas semanas también, que eso me tiene bien ocupado. Y que Dios quiera, pronto los van a ver aquí en el Pepsi Center, llenando. Melisa ya salió, ya está en el tercer sencillo, estamos por lanzar el cuarto. Y también eso ha sido, estoy yo componiendo, produciendo, dirigiendo, escribiendo guiones junto con la gente de Arc, haciendo los planes de marketing, muy metido en la parte de PR, realmente empapándome de quiénes son mis artistas, qué quieren, hasta dónde quieren llevar sus carreras. Y creo que tengo un equipo maravilloso que también me acomoda el calendario de modo que pueda dedicarme a lo mío, tener tiempo para mis hijos, para relajarme un poquito y tener tiempo también para poder darle a la disquera. Entonces, realmente esas dos cosas, técnicamente ahorita manejamos cuatro artistas, que son ellos tres y yo, y ya. Y aunque no lo sepa mucha gente, los artistas somos una patada en el trasero. Entonces, tener tres y yo no está tan fácil. Y agradezco mucho a todo el equipo de Arc por lo que están haciendo y a todo el equipo de Universal en mi carrera específico, por todo lo que están haciendo también para que mi octavo disco ya salga también. Y que tengan la fe de que dentro de todo lo que ha estado pasando, podamos seguir adelante. Realmente no sabemos qué viene el próximo año, estamos todos pendientes igual en el semáforo bailarín. Pero lo que sí sabemos es que no vamos a parar. Seguimos haciendo música, seguimos creando, ahorita estamos produciendo. Y como te dije, están muy prontos a ver el cuarto sencillo de Melisa, el primero de mi disco y los primeros de los dos discos que van a lanzar por primera vez estos otros dos artistas. Como dije, cuando pusimos las canciones a votación para el público, descubrir las canciones que fueron apareciendo y canciones de las que honestamente ni siquiera me acordaba que venían algunos de los discos, y regresar a cada disco, es más, me los escuché. Y dije, ay, mira, esta canción hace tanto no la oigo, vamos a escuchar el disco entero. Y volví a escuchar Aerosol, y volví a escuchar a mi otro yo. Y lo disfruté muchísimo. Gocé encontrar quién era yo hace 16 años, quién soy yo el día de hoy. Descubrí, contestando un poquito tu segunda pregunta, creo que musicalmente mi madurez, creo que la madurez del ser humano en todas las áreas es regresar a lo natural para nosotros. Y creo que eso es lo que me pasó. Yo arranqué en lo natural que era, yo solamente quiero hacer música, yo solamente me quiero subir al escenario a disfrutar, a cantar, y que el mundo entero se caiga, ¿no? Y lo digo en este momento porque así literal lo vivía. Empecé a los 19 años, bueno, a los 18 casi, o a los 7, y a los 20, 21 estaba sacando mi primer disco de solista. Entonces, hoy a los 38 años, regresé a ese punto de, yo solo quiero cantar, ¿no? Pasé por mi época de, claro, abrir la disquera, trabajar la industria, conocerla, saber que hay todo tipo de cosas, intercambios, boletaje, que esta es una industria que se genera y crece a través de la economía, como cualquier industria. Que el arte a veces queda en segundo plano, que no puedes con tu ego decir, no, 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 yo voy a cantar este género y la gente lo va a comprar. Tienes que saber qué quiere el público de ti, tienes que conocerte como artista, saber qué, hasta dónde estás dispuesto a ceder y qué les vas a dar, qué disfrutas tú dar en el escenario, y hasta dónde también ellos van a escuchar algo que tú les quieres dar, que no es precisamente lo que disfrutan, pero que hay fans que dicen, sí, enséñame más de Calimba. Entonces, te vas conociendo como artista, vas conociendo más la industria, vas conociendo un montón de cosas, un día quieres renunciar, porque a todos mis colegas que conozco que llevan años les ha pasado, y lo dices, no, creo que lo que no quiero es renunciar, quiero regresar a lo natural, que para mí era subirme a un escenario, disfrutar y cantar. Por eso estoy muy emocionado de este emplog, porque este emplog tiene eso, es natural, no va a tener todo lo que normalmente utilizamos para hacer este circo, llamado industria de la música o del entretenimiento, entonces no hay fuego, no hay las grandes pantallas, salen 10 chocho bailarinas, 2 elefantes, 3 camellos, salgo del cielo, eso no va a pasar, voy a ser yo, mis músicos, mi público y el corazón de todos nosotros cantando juntos, y eso a mí me hace regresar a ese punto de madurez. Y en la parte personal, estoy más inmaduro que hace que en ese entonces, así que, muchas gracias. Mira, a nivel profesional no lo sé, porque gracias a Dios, nosotros hemos seguido con los planes, tanto con Universal, con mi disco, como con mi disquera Arc Records, con los tres artistas que manejamos, y un par de artistas que están apareciendo nuevos, que también probablemente llevemos, entonces, la parte profesional no me ha soltado, no me ha aflojado, nosotros no paramos, y eso me mantuvo constantemente en movimiento, Constantemente avanzando y constantemente creando. En la parte personal, sí, yo creo que un par de veces, este ha sido un año de exagerada catarsis para mí, porque además fue el primer año donde antes de yo saber que vendría una pandemia, había tomado varias decisiones para mi vida, había decidido conocer una vida nueva, conocer un calima nuevo, probar un calima nuevo por primera vez, y la pandemia no me lo permitió. Entonces, yo he estado en televisión desde los tres años, hasta ahorita los 38, llevo 35 años frente a ustedes en las pantallas, y yo había decidido que este año me iba a llegar mucho más tranquilo, iba a aprovechar que iba a ser el año de crear el disco, la gira de OV7, yo dije, bueno, voy a los ensayos, después vendrá la gira, pero entre todo lo que pase, me la voy a llevar muy tranquilo, va a ser el primer año en que voy a conocer más a la persona, que al artista y que al personaje. Y la verdad es que ha sido difícil, porque tuve que conocer a la persona, pero encerrado, no me dio la oportunidad de conocer muchas otras cosas que yo quería abarcar. Entonces, sí, definitivamente la parte catártica y estar con una, con una crisis mundial y con una pandemia y con todo lo que está pasando. Y otra parte que me abrumó mucho fue que tengo una parte muy altruista. Entonces, desde que esto salió, lo primero que pensé fue cómo ayudo, en qué participo, y en lo que más puedo participar es como el personaje antes de la persona. Hubo donaciones, hubo movimientos que hicimos para poder ayudar a hospitales, a LIMS, a muchas otras instituciones. Sin embargo, me buscaban muchas marcas, marcas de patrocinadores que literalmente gratis les dije, ¿cómo te ayuda mi imagen? Marcas de establecimientos, restaurantes, ventas, etcétera, y productos mexicanos que decían, es que nos estamos yendo a la quiebra. Y yo dije, bueno, ¿cómo te promuevo a través de mis redes? ¿Qué puedo hacer? No necesito que me mandes producto, no necesito que hagas nada. Quiero que la gente sepa que existe, es que nos tenemos que consumir entre nosotros, a modo que el país salga adelante. Yo creo que cuando una crisis viene, antes de volvernos locos, lo primero que tenemos que hacer es buscar una solución. Y la mejor solución siempre como nación, va a ser apoyar a la nación misma. Quiero dejar una cosa muy clara, apoyar a tu nación no significa odiar o estar en contra de la nación vecina, significa ver primero por la tuya, y si tienen la capacidad, también extiende la mano a los de al lado. Pero en ese momento, mi reacción fue, Calimba el artista tiene la oportunidad, a través de su imagen y de sus redes y de sus followers, y de todo lo que pueda hacer, de apoyar a este país. Y fue lo que pasó. Entonces, ese plan de me la voy a llevar leve, no ocurrió. Ni en lo profesional, ni en lo personal, creo que tuve la oportunidad de que eso pasara. Ya vendrá, habrá tiempo, estoy tranquilo, estoy en paz también. Pero así fue. Entonces, eso ha pasado. Definitivamente creo que este año nos ha mostrado a todos, los que estamos hoy todavía en la tierra, de los que seguimos aquí, de los que hemos vivido esto, que hay muchos cambios que hacer, que hay muchas oportunidades, que una crisis es una oportunidad para evolucionar, para crecer, para madurar, para conocerte, y que también vendrán momentos durante la misma, de que partes que conozcas de la crisis misma y de ti, no son tus favoritas, pero que tienes que enfrentarlas. Las enfrentas, las superas, y así es como maduras y creces. A los 11 años, no fue por Onda Vaselina, ninguno de los de Onda Vaselina me lo hizo, lo quiero dejar muy claro, pero a los 11, cuando yo cantaba, quítense tenis y pónganse botas, mi razón para decirle a mi mamá, mamá, ahorita ya me quiero salir de todo, y por eso entré al fútbol, fue por eso, porque a un niño de 11 años ya recibía muchas envidias, y muchos tropiezos, y muchas cosas de gente externa, que ellos aguantaron, los obesientes que eran un poco más grandes que yo, ya eran adolescentes, yo todavía era un niño, entonces le dije, ma, esto tiene muchas cosas que yo no creo que tenga que estar viviendo ahorita. ¿Por qué? La verdad es que creo que eso se lo debo mucho a Dios, primeramente, yo creo que mi talento no es mío, no me pertenece, no fue opción mía, yo no recuerdo, yo no recuerdo, respetando la creencia de todos, que alguien me haya dicho en algún momento, oye, cuando llegues a la tierra, ¿qué vas a querer ser? Yo no recuerdo que alguien me preguntara, creo yo que alguien lo decidió por mí, y que eso que decidieron por mí, tiene un propósito, entonces, si mi voz tiene un propósito, tengo que buscar cuál es, de ahí parte mi altruismo, de ahí parte mi intención de ayudar a los demás, y ayudar a los demás también es en la música, entonces, primeramente, yo se lo debo a Dios, y segundo, a los padres que me dio, mi papá cuando era chiquito, un día me dijo, si la música no se comparte, se guarda en un cajón, entonces, las primeras personas con las que yo compartí música, fueron mi hermana, mi mamá, mi papá, años después, mi hermanita, mis primos, mis familiares, tengo otros primos y familiares músicos también, y empecé a descubrir, que yo podía, literalmente, cambiar, una tristeza en sonrisa, cantándole a alguien, alguien en la escuela, que estuviera triste, algún primo o prima, que se sintieran tristes, alguna persona, que me acercara, y le cantaba un pedacito de algo, y se ponía de buen humor, y para mí, ese es el verdadero propósito de mi voz, cambiar corazones, entonces, si yo lo utilizo, como un arma egoísta, como un arma, que solamente es una industria, que me puede dejar dinero, que me puede crear fama, que me puede crear poder, creo que lo que Dios me dio, no está sirviendo para nada, y creo que el día que yo me pare frente a él, me va a decir, ¿qué hiciste, Cali? Entonces, la verdad, yo quiero ayudar muchas más personas, yo no me meto en sus propósitos, en su voz, y les digo, tu voz es para esto, cada quien lo usará para lo que quiera, la mía, es para poder hacer crecer a los demás, es para poder mejorar la vida de los demás, y parte de eso es dentro de la industria, entonces, por eso, si yo no comparto la música, es decir, si también la música que otros hacen, yo no busco que llegue a otras personas, se queda y se guarda en un cajón, y entonces, ese propósito sirvió, o ese don, sirvió para nada, y fue totalmente inútil. A todos, me despido igual, que yo les bendiga mucho, gracias a todos los países, todas las ciudades, y todos los lugares de donde estuvieron, 3 de octubre, aquí voy a estar en Pepsi Center, en un on-plug, para todos los países, y todo el mundo que nos quiera ver, 5 dólares internacional, 99 pesos en México, besos, y Dios los bendiga, chao. ¡Gracias por ver el video!